¡Vamos a ir! Prendemos las luces de los secundarios y nos llevamos a hacer recuerdos. A ver, todos, prendemos las luces, todos, 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 ¡y no! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! Quiero veres las que están aquí tres ¡Ariba, Bancay! ¡Arrua! ¡Y las chicas también! ¡Arrua, Bancay! ¡La gente no tiene más! ¡Y la barata! ¡Ay, o no! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Muy bien. Y presentamos la nueva privicia que dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Gracias! 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 ¡Nos Returnitos! ¡Santa más arriba! ¡Gracias! 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 ¡Santa una gran homenística! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y así olvidé ahora ahora otro 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 hoy vamos a abrir a la gente los canáticos en la auténtica y original en la vida del amor y ahorita le hice y ahorita y somos Los supernatules Y Shanti Traducciones Vamos Charita El grupo más alegre Riva El Policía Para ellos Para ellos Para ellos Para ellos Para ellos Y se mueve Rosa Magdalena Ahora ¿Dónde están las ventinas? Las ventinas de la barra Las ventinas de la barra Ahí Vamos a ver La ventina de la barra Y quiero Que no lo decimos que no salen A ver La ventina de las paredes La ventina de las paredes Se han ganado Se han ganado Y se han ganado Y se han ganado Saltando Saltamos 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 Sonidos Poirigne la pintina 29 Juevele así con dirección ZDe Poirigne la pintina Si Cu de Se me Haz que te olvides Por believing Por Die Die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! Yo quiero saludar a la parejita más alegre que hace rato los ve, agarraditos de las manos, que bonito, ¿no? ¿Cómo van a ser un varón con otro varón? No puede estar. Puede ser, sí, pero no creo que en esta oportunidad. Está bromeando, está bromeando. No, en los dos psicodores no hay autores. Si la ley está permitiendo... A ver, quiero ver a la pareja más alegre de esta noche. A ver, a la parejita de los dos. ¿Dónde están los que presumen su amor a su bebito fiu-fiu? A ver. ¿Dónde están ellos y ahorita los varones románticos? ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿dónde están los románticos? ¡Ay, qué hermoso! Y hoy van a terminar. ¡Vámonos de tira! Oye, no sé si es mío. No, 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 no. La mejor es mi vida para ustedes. Me da muchísimo gusto que estén viviendo esa etapa de pareja, de novios, de esposos, ¿no? Pero cuando son enamorados, ¿sabes? Fue más bonito, ¿no? Los chocolates, las flores. ¡Peluches! Los regalos. Y además, lo importante es cultivar el amor. Y más, cuando hay amor de verdad. Claro. Lo importante es cultivar el amor día a día. ¡Ojo! El Día de los Enamorados al menos del 14, ¿ah? Es todos los días. Dedicarle un buenos días, amor. ¿Cómo mereciste? ¿Cómo estás? Almorzate, sí o no, amor. ¡Ah, claro! Eso. No se olviden, ¿ah? A ver, ¿dónde están los varones enamorados? ¿Dónde están quienes van de las manos arriba? No hay varones enamorados. ¿Dónde están pocos? ¿Pocos, ah? ¿Y dónde están las mujeres que presuben a su novio? A ver. Ahí está. Yo creo que las mujeres son más románticas, más detallistas, ¿sabes o no? Las mujeres son más sinceras, ¿sabes? ¡Ah, mi no! Mira, yo soy paciente, mira. ¿Qué más soy, Arita? Te voy a decir una cosa. Ah. No todos los varones son sinvergüenzas. Ah. No todos los hombres son cariegos. No, no. ¡Te lo digo! ¡No! No, no, no todos. ¡No! Yo reconozco, porque yo conocí a una persona muy amable, amable, tranquilo, fiel. ¿Cómo te extrañaba, Marta? Sí. ¡Picona, mira, picona! Es que ella ha pasado ya. ¡Déjame hablar! Es que ella dice, no, 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 parece la jueza de... No, pero chicas, solamente hay que aprender a conocerlo, ¿sabes o no? No podemos meter a conocerlo. No podemos meter a un saco a todos, jamás, ¿no? Porque nosotros lo sabemos. No sé. Sí. Ahora sí. No todos los hombres son mentirosos. Hay hombres que sí respetan su amor, su relación. Y lo defienden. Y lo defienden. ¿Sí o no? ¿Y hoy? Ay, sí hay. ¿Por aquí habrá? En Abancay sí hay, y ahorita hay uno. ¿Quién? Yo. Pero tú no eres de Abancay. Tú no eres de Abancay. Tú eres de Milagos. Tú eres de Milagos. Bueno. Pero el bueno es parte de... Parte de la vida. Así que yo quiero cantar esta canción para todos los corazones enamorados. Felizmente tengo un tema que va dedicado al amor. Que mayormente lo canto en los matrimonios. Porque dice lo que Dios unió. Nada y nadie podrá separarlos. Así que... ¿Qué canción? Se la dedico a todas mis parejitas. Tú y yo. ¿Dónde está mi parejita? Estaba por aquí. Ay, no se fue. Yo. Pero esta noche no quiero ser mi parejita. Dime D긴 un pílpío. ¿Dónde está mi parejita? Tengo los reyes. De rojo, creo, ¿eh? O en el leves. En el leves. Oye. Ahora sí. Ahora sí. Javita, Javita. Sí, se está. Javita, Javita. Sí, se. Ya la vida. Llegó el que dedica su più. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quiénes están bailando más? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quiénes están bailando más, doñaditas? ¡Los varones o las mujeres? ¿Cómo se escucha? A ver, si es cierto que las mujeres están bailando más Quiero escuchar ese silvino de las mujeres Más o menos, más o menos Ahora aprendan los varones, tienen chance los varones ¿Dónde están los varones? Dicen que los machos se están bailando ¡Los varones un rugido! ¡Oh! ¡Eso es todo es vital! De calle también, silvar las mujeres, silvar los varones ¡Rugir! ¡Así como nos gusta! ¡Que no seas abusivo! ¿Cómo las mujeres van a silvar? La mayoría de las mujeres gritan ¿Sí o no? Con todas las mujeres ¡Mujer que no grito puede pensar cosas malas! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Y todas las mujeres levantáis! ¡Ese grito fuerte! ¡Ahora sí! ¡Por este lado! ¡Por este lado! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ahora aprende José! ¿Dónde están los machos? ¡Los machos lejos! ¡Los machos levanten la mano! ¡Los varones un silvino! 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 ¡Aquí mandan las mujeres! ¡Sí o no! ¡Soy! ¡Bueno! ¡Ganeta dice! ¡Si no creo que nos vamos a presentar! ¡Qué negación, continuación! ¿Qué eso le dice? ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡El sol! ¡El fin! ¡Sol! ¡Apártame, respondido! ¡Sol! ¡Apártame, sabores! ¡No a nuestro río! ¡No me busques! ¡Que no! ¡Viva y lléveme! ¡Ahora,ony, ven! ¡Señor y ven! ¡Me aventan, contigo! ¡Sí, sí! ¡Me usamos viendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me maximum! ¡Sí, sí! ¡Me lanzan dosustros! ¡No tiene dos días! ¡Los no veras! ¡No me hago mucho conciермica! ¡Señor y ven! ¡Uy! ¡Sí, sí, señor amigos! ¡Y! ¿Dónde están? ¡Los los muertos! que decías que me amabas yo te quise y te adorabas pensando que me amabas de esa trisnudamiento que no es tan de despedida que no es tan de despedida que no es como tú me amabas antes de eso sí, te adorabas no me gustes, no te veía cuando te acusas no te acusas